Buenos días. Ayer la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, reconoce la necesidad de una reforma al Poder Judicial, incluso pide un diálogo con usted y con la presidenta electa, habla de que hay muchos problemas, habla de una crisis en la impartición de justicia. Y por otro lado, también ella señala que el método de elección que se propone no necesariamente es el mejor, porque se promovería lo que se quiere erradicar, ya que llegaría el más popular y quien se pueda relacionar mejor con los grupos de poder. Preguntarle por un lado si hay posibilidad de alguna reunión con ella y con la presidenta electa y qué piensa de estos señalamientos. Gracias. Pues yo pienso que hay que dialogar, la secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo como los legisladores, ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros. Demasiado tarde, Norma Piña, ya te andaba por hacer tus berrinches, ya te andaba por exigirle a este gobierno lo que era inminente, que era el plan C. Bueno, pues resulta que el Congreso ya tiene la propuesta de la reforma al Poder Judicial. Por lo tanto, aunque te reunieras, por supuesto, aunque sí te abrieran las puertas, pues simplemente será para tomarte el cafecito, porque esto ya está puesto con los congresistas de nuestro país. Norma Piña, familia, envía un mensaje suplicando, pidiendo, familia, reunirse con la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa, y también con el presidente antes Manuel López Obrador, porque la dejaron totalmente sola. Fíjense nada más, primero ya andan impulsándola, metiéndole cosas en la cabeza a Norma Piña para que luego la dejen sola. Hola, ningún juez, ningún ministro levantó la mano y ahora solita está cargando todo este carro. De eso vamos a platicar, familia. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo doblaron la Norma Piña? ¿Ya la doblaron? ¿O es una estrategia que está haciendo? ¿Por qué? Pues ahora pide reunirse con el presidente actual, la presidenta y el presidente, pues Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pretende? El Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas, un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la judicatura federal. Es cierto, es perfectible. Pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quien estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil, no podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Ahora tienen a Norma Piña aceptando que efectivamente se requiere, familia. Ya lo aceptó, ya dijo, sí, es necesaria una reforma a el Poder Judicial. Lo que me llama mucho la atención es que empieza a meterle ideas a la cabeza en los, literalmente, en los locales. Pero fíjense nada más para que se den una idea, y este es un dato que ustedes pueden corroborar. En Jalisco, el 60% de las personas que están tras las rejas, el 60% familia, no tiene sentencia. Ustedes díganme, los jueces están haciendo su trabajo, y aparte, hasta ahorita le entró la urgencia a Norma Piña, después de tantos años que seguramente hay gente inocente tras las rejas, después de tanto tiempo que hay gente que la han arrestado, tantas arbitrariedades, hasta ahorita le entró la urgencia de hacer este llamado a Norma Piña, hasta que tiene, miren, el agua en el cuello. Y miren, de verdad, las cosas como se están poniendo, resulta que ahora que se dio a conocer que efectivamente Luisa María Alcalde será la nueva presidenta de Morena, la coordinadora, o quien la dirigente de este movimiento, de este partido, Citlary Hernández, una de las principales familias vividoras de Morena, a quien le ha entregado, junto con Mario Delgado, Pluris, a Sergio Mayer, Romel Pacheco, y un montón de expristas, ya la veía venir, y fíjense nada más, como de verdad, de verdad, literalmente dice, ay, bueno, si ella va, pues yo no voy, pues claro, porque no te van a dar ese cargo. Sin embargo, yo fui muy clara el sábado con las y los compañeros, que sonaba en medios que tu servidora y Luisa pudiéramos aspirar, y yo le compartí a los compañeros de esa reunión, que si Luisa decía que sí iba al partido, yo no iba a participar, y lo comparto ahora, no participaré, porque me parece que en este momento necesitamos que el cambio de dirigencia sea terzo, sea en unidad, sea por consenso. Luisa y yo tenemos mucho en común, ella tiene 36 años, yo tengo 34, las dos nacimos en Morena, no venimos de ningún antecedente partidista, somos militantes, jóvenes, mujeres, fundadoras, creo yo que tiene una visión similar a la que yo tengo del movimiento, y que ambas entendemos que se necesita un partido político fuerte para acompañar el movimiento, y a la doctora Claudia Schembo, y en ese sentido, ya que ayer en este espacio Luisa dijo que sí participaría, pues yo no participaré sencillamente, porque Luisa como yo, me parece que pertenecemos a una generación que se formó en el obradorismo, y hemos entendido siempre que antes que los intereses personales, o que cualquier cargo en lo individual, pues está un proyecto y está el bienestar del pueblo, y en ese sentido, pues me parece que yo estoy muy tranquila de que Luisa pueda ser la próxima presidenta del partido, porque me parece que tendrá claro lo que se necesita para la siguiente etapa, le compartiré lo que yo pienso que hay que cambiar, conozco las entrañas del partido estos cuatro años que estuve, y le compartiré en estos días, nos veremos, pues lo que yo pienso que tiene que cambiar en Morena, y pues yo lo digo aquí muy claro, ya que Luisa levantó la mano, pues no participaré, y más bien ayudaré, y seguiré militando. Esta entrevista la dio al medio de los periodistas, y fíjense, la verdad es que se antepone Citlaly Arnés, antes de que la chispen, pues ella prefiere mejor decir yo no voy. ¿Ustedes qué opinan de la posición que está tomando Citlaly? La verdad es que como ya la veía venir, porque como sabemos, ha ayudado a chapulinear un montón de gente. ¿Ustedes qué opinan, familia? Hemos llegado hasta el final de este video, recuerden suscribirse, activar las notificaciones. Soy Carlos Contreras, y nos vemos en un próximo video.